El otro día después de ver un montón de videos sobre maquillaje de Halloween, extremadamente difíciles, dije, ¿por qué no lo hago yo? Aparte, yo ya estuve siguiendo varios tutoriales de maquillaje y no quedaron tan mal, ponele. Así que era una buena ocasión. Empecé el look cortándome el pelo, o sea, ¿por qué hice esto? No lo sé, parezco un Playmobil. Como siempre, mi fiel es vinchas, que una está toda sucia y la otra está toda rota, pero bueno, lo que hay. Tema maquillaje, quería que sea rojo, no me pregunten por qué. Y aparte, hacerme esta telaraña que era medio imposible. Pero como la fe no se pierde, empecé con el corrector. Una vez hecho esto, empecé con la sombra. No, no, lo que luché para abrirla y cuando la abrí estaba rota. Pero bueno, empecé con el rojo, elegí uno de los tantos porque eran todos iguales. Yo sé que esto no se ve nada bien, como que está un poco extraño. Parece como si me caeran a piñas, pero no. Básicamente mezclé todos los ponentes de la paleta y me lo puse con los dedos. Estaba quedando horrible. Pero digamos que con ayuda de un hisopo todo chupado, más o menos como que fui corrigiendo algunas partes. Y al final del ojo lo puse un poco de negro. No sé un día que esto le da como un toque de Halloween, pero yo estoy medio pelotuda. Por último, lo puse un poquito de brillo y seguí con el delineado y hay el delineado. Costó pero se pudo, quedó un poco enorme, pero esa era la idea. Llegó la hora de esperar por todos, ponerme base y me puse 3,5 kilos. Y por fin empecé con las rayas de la telaraña. No, no, no. Tenía miedo, o sea, estaba sufriendo por dentro yo realmente. Y ojo, se podría decir que estaba quedando bastante bien. Así que pasé a retocarme las cejas de Nail. Y después me hice un delineado ahí como dentro del ojo, medio raro. Pasamos con los polvos, parece que tomé sol dos semanas seguidas. Me encanta. Me puse 7 kilos de iluminador y yo no le jodo. Llegó mi parte favorita a las pestañas. Como era de esperar elegí la más grande, parecía un plumero. Hubo algunos problemas técnicos con el pegamento porque es demasiado malo. Seguí por el labial y elegí este solamente porque tenía forma de lado. No fue una mala elección, pero más o menos. Y acá me dio que flasheé y le pegó unos brillitos, nada que ver. Resultado final así quedó, yo no lo puedo creer. Comentenme en la foto que subí en Instagram que ustedes saben todo lo que luché con esto.